Esta no es una biblioteca como las demás. Su situación en pleno centro de Salamanca y en uno de los monumentos más representativos de la ciudad provoca una curiosa combinación de turistas y lectores. Un escenario perfecto para traspasar la frontera de la promoción de la lectura y convertirse en un lugar de encuentro. Buscar libros, leer los periódicos, conseguir nuevas películas, consultar internet, estudiar, encontrarse con amigos de los libros, asistir a alguna de las actividades programadas, es el día a día de quienes acuden a la biblioteca, un centro con las puertas abiertas que ofrece cultura y formación gratis y aspira a alcanzar a más almantinos, los que aún no se atreven a franquear las puertas de un espacio que desconocen. A parte es desconocimiento, aunque parezca imposible a los que estamos aquí todos los días, y otra parte es por ese reparo, un poquito de temor a entrar en un sitio que no les corresponde, cuando esto es un lugar abierto a todos y totalmente libre y fuera de cualquier traba. Y precisamente en estos días estamos preparando un trabajo para hacer una pequeña encuesta con una muestra, con estudiantes de sociología que quieren buscar en la población de Salamanca eso, por qué va a ser una encuesta de personas que todavía no acuden a la biblioteca, por qué no acuden. Un reto de las bibliotecas en general y de las conchas en particular es atraer a los más jóvenes, los más reacios, quienes con más reticencias se asoman a los libros. No sé, a partir de 14 o 15 años, que es el momento de iniciar aquí en la biblioteca los programas, aunque bueno, estamos también trabajando con algunos institutos para atraerlos, pero sí, es una franja de edad la de los jóvenes en la que tenemos que trabajar un poco más y conseguir una mayor llegada de jóvenes a la biblioteca. En este grupo se hace especial hincapié desde la sección formativa. Los chicos de los institutos asisten a visitas guiadas, donde descubren que las viejas bibliotecas donde solo se prestaban libros ya son historia. Aquí les hablan en su mismo lenguaje. Yo le digo la palabra videojuegos, es magia. Entonces ellos ya se detienen y se interesan un poco más por este rincón. Están aquí los videojuegos para PS4 y la Xbox One. Es un gancho que utilizamos. Les ponemos un par de vídeos para que ellos se protejan en las redes sociales, protejan su privacidad y su seguridad. Esto es algo que consideramos muy importante. Y sencillamente con dos vídeos se sorprendió bastante de lo que ocurre cuando uno deja abiertas las puertas de sus redes sociales. La biblioteca forma a los chicos, a los grupos de mayores, a asociaciones, explica cómo hacer uso de los servicios ofrecidos e incluso da cursos de formación para la vida cotidiana, para manejarse en Internet, por ejemplo, con las tecnologías de la información y la comunicación. Aprendizaje para el día a día. La administración 3.0, con el carnet, con el nuevo DNI, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas sin movernos toda la relación que establece el ciudadano con la administración? Editar vídeos en YouTube, otro es fotografía digital, por ejemplo. Otro es viaja y disfruta, es decir, cómo buscar, cómo prepararte el viaje, un viaje cualquiera, hoteles, hacer reservas, el vuelo y todo lo demás, como veis. Esa es nuestra idea, convertir al ciudadano en un ciudadano participativo y con espíritu crítico y que busque la mejor información que le sirva para su vida. Pero la biblioteca reúne sobre todo a lectores, a los que les gusta poner en común lo que sienten al leer una obra. El club de lectura está abierto a todos, no hay que ser ningún experto. Solo pedimos que nos guste leer y tampoco que seamos los lectores muy exhaustivos porque precisamente buscamos una lectura pausada, reposada y lo que pretendemos es que en esas reuniones semanales la participación sea de todos los grupos. Personas que se reúnen para hablar de literatura y que a veces se ven por videoconferencia con otros lectores de América en el Club Interoceánico. Tenemos una lectura en común con un grupo de lectura de Medellín en Colombia. Mayoritariamente también, como los clubes aquí, no te lo he dicho, pero mayoritariamente son mujeres los que participan en los clubes. Entonces lo que hacemos es que alternamos. Un año leemos un autor español y otro año leemos un autor colombiano. Los clubes de lectura se abren también a quienes tienen discapacidades intelectuales pero pueden leer libros adaptados al sistema de lectura fácil. Hay dos clubes que trabajamos con las PRODES y otro club que es de Down. Entonces ellos leen este tipo de lecturas adaptadas y específicas y también van a su ritmo y van leyendo y colaboramos con las distintas asociaciones de Down y las PRODES para trabajar con ellos. También las personas con discapacidad visual pueden leer y escuchar los textos. Son los audiolibros, libros narrados, una forma que se va abriendo a otros públicos. Lo pueden demandar más la gente con problemas de visión o gente mayor que ya no puede tener un libro en la mano o que, bueno, incluso hay gente que la lleva para hacer deporte, los audiolibros, o para ir en coche. Sí, sí, claro, te lo descartas en tu MP3 porque eso en realidad no deja de ser un archivo de audio y te lo puedes llevar a hacer deporte, a correr, por ejemplo. Hoy día se lee en papel y se lee cada vez más en formato electrónico. Por eso en las bibliotecas también se pueden llevar prestados los libros electrónicos. Hace falta solamente ser socio de la biblioteca y con el carnet de la biblioteca y una contraseña que les damos se puede acceder al servicio de préstamo. Funciona igual que un servicio de préstamo de libros en papel, lo único, bueno, pues tiene sus ventajas también, bueno, pues el peso del libro, por ejemplo, bueno, que no hay retraso en las devoluciones, no tienes que venir a devolverlo a la biblioteca ni tienes que venir a buscarlo aquí a la biblioteca y, bueno, tienes la posibilidad de buscarlo tanto en el ordenador en casa como si tienes un teléfono a través de la aplicación que tiene este servicio, que se llama también Evibla, la aplicación, disponible para Android y para iOS y teléfonos móviles, bueno, es un servicio móvil. Leer, compartir impresiones, escuchar historias y hasta practicar idiomas es posible en la Casa de las Conchas. Los intercambios de inglés, francés, portugués, alemán e italiano tienen lugar bajo la coordinación de un hablante nativo y partiendo de la premisa de que hablar es el objetivo. Acuden sobre todo los mayores de 40 años. Que han aprendido la lengua cuando estudiaban o han ido a la escuela de idiomas si quieren recuperarlo y practicar la lengua. Una de las premisas es que no se puede interrumpir a una persona porque haya cometido un error gramatical, morfológico o sintáctico. Porque el objetivo es el coger soltura a la hora de hablar la lengua y tener una soltura en la expresión oral. También hay colaboradores externos en la biblioteca que organizan charlas, debates o encuentros poéticos. En ellos participan lectores de todo tipo y algunos descubren que la poesía es más fácil de lo que creían. De repente ven, mira que fácil es, que al final no da tanto miedo. Les gusta y les gusta mucho más porque es una poesía que habla de aquí y de la hora. Que lo pueden entender de la vida, del día a día, de la crisis también mucho, de la dificultad de encontrar un trabajo, de la dificultad de las relaciones humanas y el poco dinero que también afecta a la familia. Entonces es muy interesante ver ese contacto de la gente que lleva muchos años sin leer y de repente dice, wow, un universo nuevo. Para que los ciudadanos estén cada día más formados y tengan a su alcance más cultura, la tarea de la biblioteca es fundamental. Pasados los peores tiempos de la crisis, aspiran a seguir creciendo. Bueno, realmente la crisis nos afectó muchísimo. Los años duros ahí hacia el 2011, 2012 han sido nefastos para las bibliotecas y poco a poco nos vamos recuperando, pero todavía estamos muy lejos de esa época anterior, del año 2005, 2008. Y claro, los bibliotecarios seguimos pensando que las bibliotecas son una inversión y que es necesario más ayudas para todo tipo, para fondos, para actividades, para personal, para edificio, o sea, necesitamos más. ¡Gracias!